Continúan las inconsistencias generadas alrededor de la construcción del Parque del Agua, intervención que lleva aproximadamente siete años llevándose a cabo y que a la fecha no se ha entregado. En días anteriores, el contratista de la obra se declaró en quiebra, por lo que fue trasladada a una subcontratista, la cual asegura que fue recibida en un 60% de ejecución y que tras varios meses de labores avanzan en un poco más del 80%. El residente de obra entregó un balance de lo que hasta ahora es el Parque del Agua. Bueno, inicialmente cuando llegamos a subcontratar esta obra, estábamos en un 60% de avance de obra. En la actualidad estamos en un 81% de las actividades que hemos ejecutado hasta la fecha. Pueden ver, nosotros recibimos prácticamente la piscina de olas de adultos sin cerramiento y con los acabados que tienen en este momento, pues pueden ver, ya están los juegos, ya está todo listo para instalar. Tenemos en la parte de atrás restaurante que no había prácticamente nada, solo la estructura metálica, ya está prácticamente finalizado, falta la obra blanca. La piscina de niños es lo más retrasado que tenemos en este momento. Parqueadero también lo tenemos ya en un 85%, faltan unos detalles, pero también prácticamente se está finalizando. Sin embargo, tras siete meses de esta subcontratista llevar a cabo las obras, aseguran que no han recibido dineros para continuar con las mismas. Ante esto, han pagado a los trabajadores con dineros propios. Por esta razón, decidieron parar la ejecución hace una semana con el fin de que les paguen lo que se les adeuda, lo cual está en alrededor de 1.500 millones de pesos. En el momento que se emitió la factura o lata para el cobro, empezaron los tropiezos de que hacían su devolución por X motivo, que había que subsanar por X motivo, pero las subsanaciones o las devoluciones eran muy tardías, no eran como muy constantes, como que revisaban era cada 8 o 10 días y en los 15 días que nos hacían las devoluciones. Pues obviamente eso trae un trauma en el tránsito de la cuenta. Y a nosotros nos traía quizámente era problemas en la ejecución y en el curso de la obra, inclusive en buscar recursos para pagar a los trabajadores, porque afortunadamente hemos quedado muy bien con ellos, no se les debe un peso. Nosotros nos hemos sacrificado en muchas cosas. Afirman que se han acercado a la gobernación de Santander, la competente para solucionar esta problemática, pero según ellos no han obtenido una respuesta. Por eso hacen el llamado para que haya voluntad política en esta mega obra. Hace unos 8 o 10 días hicimos un documento donde le manifestábamos a la directora de infraestructura, inclusive yo creo que ya llegó a oídos del señor alcalde, para que ellos al menos también nos dieran ese empuje, al menos ese diálogo con la misma gobernación y que esto tuviera eco, porque la verdad es que uno llama a la gobernación, no nos atiende, inclusive fuimos hasta allá hasta la propia gobernación, no nos atendieron, nos dejaron afuera, le mandamos fotos a esa persona para que dijera, mira aquí estamos esperándolo, nunca nos atendió. La subcontratista que lleva actualmente la construcción del Parque del Agua, afirma que hasta tanto no se le pague lo que se le adeuda, no continuarán con las obras.